El tercer día de este rock en Varadero, disfrutamos de encontrarnos con amigos, con gente que admiramos, que queremos y así aparece el señor Gabriel Pedernera con ustedes en la pantalla de Quiero. Bueno, vos sos una persona que puede llegar hasta a ser compatible con eso de tener otro perfil, de tener otra mirada, otro punto de vista. Esta búsqueda de una amplitud que ya lo sabemos como las chicas también ahí a la cabeza como con la bandera de la igualdad, del respeto, de basta, ya no se callan más. Exactamente, de la conciencia, porque creo que esto parte de la conciencia. Tenemos que entender, digamos, por qué hacemos lo que hacemos y para qué hacemos lo que hacemos y me parece que un poco la música tiene que ser un canal para eso, un canal para preguntarnos cosas, para repreguntarnos cosas, para pensar, para disfrutar también, para bailar, para pasarla bien, pero estando conscientes, estando alerta. Bueno, la ceremonia de la música, así se lo llama rock en Varadero, prepararon la lista, ya estaba todo mentalizado, vinieron abiertos a cambiarla en el momento, a armarla. Ustedes son bastante ordenados y prolijos, metódicos, pero tal vez... No, pero cambia, vos sabés, y a veces es gracioso porque a veces en las listas que nosotros imprimimos hay algunos temas que tienen varias opciones. Entonces, como que vos ponés tema 4, puede ser este, este o este, y está todo impreso, ¿viste? Entonces por ahí los técnicos todos nos dicen, che, pero ¿cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es? Elijanlo antes de subir, así, tachame este, tachame la doble. Porque así se, cuál guitarra va, cuál mi-tentón, porque si no... Pero bueno, para el caso de hoy, es como una lista muy alegre porque... Muy alegre para nosotros, ¿por qué? Porque incluye canciones de nuestro disco nuevo, de Ceremos Primavera, que realmente nos gusta tanto tocarlo y nos gusta empezar a darle vida a estas canciones de a poco, ¿no? Todavía no hemos presentado el disco, pero ya salió hace un par de meses y las canciones van tomando como un aire, ¿viste? Una forma, se van adaptando al show, es hermoso. Así que hoy vamos a disfrutar mucho. ¿Podemos contarle un poquito cómo sigue estos capítulos de Ruka? El 2020 va a ser un año... Va, vaya, ya está siendo. Pero va a ser un año de gira de presentación, de Ceremos Primavera. Vamos a estar dentro de muy poco anunciando varios shows, así que estén atentos a la agenda, estén atentos a RukaSatiavo.com y a nuestras redes también. Ahora dentro de poco nos vamos a España, vamos a hacer una gira por España y tenemos un par de viajes planificados, pero en el medio de todo eso vamos a presentar Ceremos Primavera en muchas ciudades de Argentina, así que atentos.